Hola mis chicos, aquí comienza el programa de las mil emociones como no, como si, como ya y por supuesto partimos con 60 minutos de magia, locura, entretención, recuerdos y sobre todo buenos compañeros les presento a mi derecha el señor Rodolfo Guzmán, don Rodo, que es como don Ramón pero en su versión más rodística y te cuento que él es presidente de la agrupación Arica Colección, es un fanático de Mezco, es un fanático de los pop es un fanático de todo lo que se puede coleccionar y tiene su propia agrupación y nos va a estar aquí abordando con todos sus conocimientos ¿Cómo estás don Rodo? Muy bien, muchas gracias por la presentación tan, tan, tan bella, me gustó Tan bonita No es necesario que se incluya tanto Me gustó, me gustó, es que te lo mereces Saludos a toda la gente que nos está mirando en este nuevo capítulo y tenemos muchas noticias que contarles sobre el mundo geek Me parece muy bien, y a mi izquierda extrañamente se encuentra Don Eric Hot Toys, coleccionista de la marca Hot Toys que son aquellos juguetes del detalle máximo, carísimos, pero que también son parte de nuestra ciudad hay un gran número de coleccionistas que por supuesto están siempre pendientes a las figurillas que salen aunque algunas que, ujale, con tres figuras te podés comprar un auto Don Eric, ¿cómo baila? Muy bien, hola amigos, ¿cómo están en sus casas? Muy contentos de estar otra semana más junto a mis queridos colegas y junto a ustedes Espero que entregarles en esta hora mucha entretención, muchas noticias Este programa de hoy se viene totalmente recargado con muy buenas películas, buenas series, buenos avances, buenos juegos, buenos de todo Y quien te acompaña, quien maneja este buque es tu amigo personal Andrés Peralta Que ella te invita a que vamos a disfrutar de la primera gran rememoranza Con nuestro primer gran recuerdo que estoy seguro que a ustedes les va a gustar Porque esto partió por allá por 1990 Era diseñado por los muchachos de Mitchell Corporation Y luego los vivitos vivitos de Capcom dijeron Compadre, este juego está re bueno Así que lo vamos a distribuir Me refiero al increíble, incombustible Superpunk Ahí tenemos el ping-pong-pong de Superpunk Que efectivamente está marcado como 1989 Pero su inicio de distribución partió en 1990 Luego un par de añitos después Estos muchachos de Capcom Corporation Compraron sus patentes comerciales Y lo distribuyeron a través de esa plataforma maravillosa llamada Playstation Chicos, ¿qué recuerdos tienen de esto? Yo me recuerdo exactamente de los New Games Acá en Arica Haber jugado muchas veces este juego No fue muy bueno Ya que el juego, para la edad que tenía Merecía un control O sea, una coordinación muy buena Porque se pueden dar cuenta de los amigos acá en las imágenes Y recuerdos por montones O sea, tarde y tarde Disculpa, ¿el objetivo del juego cuál era? ¿Era derrotar toda esta burbuja? Esa burbuja tú la ibas disparando Y se iba subdividiendo Si te tocaban No, te tocaban morir Morías de inmediato Pero se iba subdividiendo Y obviamente se iba haciendo más rápido Este era el modo No, no era safari Este era el modo turismo Turismo, perdón Habían dos modos para jugar El modo turismo Que es el que estamos viendo Y por supuesto que también El modo pánico Que ahí te iban cambiando del fondo Los dibujitos Pero salían y salían Y salían absolutamente Una tras otra Tras otra Las famosas pelotitas Que explotaban Y que hacían que todo el mundo Estuviera corriendo De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Gran, gran juego Hoy te iban que ir viajando Como país por país Conciba cambiando el escenario Todo bien bonito Igual se ve bien bueno el juego En dinámico Porque el juego está siempre en movimiento Para ese tiempo no era muy común O sea, este tipo de juegos Uno está mucho más acostumbrado A juegos de nave espaciales De autos O como el conca Pero estar con un arpón Partiendo pelotita Y echándole el quite Igual era complicado Para ese tiempo Y tenía ciertos avances Como por ejemplo Era muy similar en algunas etapas Al famoso arcanoid Claro Que vimos también Que tú tenías que ir rompiendo Con la bolita Y los distintos colores Hasta que terminabas La última de las barritas Esto era similar Tú llegabas Hasta que Las esferas Las burbujas Que tú tenías que romper Llegaban a su final ¿Sabes de quién me acordé? Hablando de esas burbujitas Y cuando hice así A la última vez que ¡Pum! Compadre Agarré un balón Y estuvimos pichangueando Ni más ni menos Que con mi amigo personal Don Cristian Que fuimos a ver Su complejo deportivo Y nos dijo Chiquillos ¿Sabes qué? Vemos tu programa siempre Estoy rayando la papa Con Dino Geek Así que ¡Pum! Dijo Yo quiero ser el primer auspiciador De Dino Geek Tanto en las redes Como por supuesto Aquí en tu canal Arica TV Así que Váyale un tremendo Powerade Para usted Mi amigo personal De Utah Sport Soccer Viejo Unas canchas maravillosas Vamos a ver Las imágenes Las imágenes JuteSport Soccer Un aplauso para ustedes Viejo, estuve jugando De día Y de verdad que quedé con un bronceado De cantina De aquellos que, oye que rico compadre Fuiste, te bronceaste Lo mejor de todo es que Tú tienes unos quinchos Tienes un lugar VIP Para el tercer tiempo Ahora los que nos quieran enfrentar Como Dino G Igual los tres jugamos Campeonato de NER Un campeonato de ñuño Ñuño soccer Oye, sí, ya saben chicos Utah Soccer Utah Soccer Sport Son los muchachotes ¿Qué te esperan? Viejo Está la rotonda Como que usted se va Para Patagna O para el aeropuerto Luego dobla Utah Pum A la entradita Te demoras De la ciudad Exactamente Cinco minutos Canchas Con pasto FIFA Viejo Los arcos Tienen canchas grandes Tienen de todo lo que tú necesites Para tu entrenamiento Para tu Oye, hasta el Chupete Suazo Estuvo jugando ahí Sí Chupete Suazo Vino en la inauguración Vino el Coca Mendoza Vino José Daniel Morón Salinas Mira Eh Pero no Tremendo complejo Así por las imágenes Yo lo he visto por De lejos No he ido a jugar Yo sí he ido a jugar Sí, se lo he probado Bonito No, tenés pura pinta pichanguero No, sí, sí Me gusta jugar al arco Oye, que tengo Tengo la pichanguera acá atrás Oye Gracias Ahí tenemos Eh A nuestros primeros amigos Eh Que nos están apoyando En el programa Y te cuento que Eh Estamos Junto en el momento De aquellos placeres culpables Ah Eso me gusta Los placeres culpables Esos placeres que tú dices Viejo Esta Ves que la colocan en la pantalla Pum Compadrucho Uno se queda pegado Aunque sea Diez minutos Veinte minutos Pero Ves que la veo Tengo que estar ahí Ni más ni menos Que con mi amigo personal El señor Kurt Russell Que en esta oportunidad Nos viene a interpretar El peliculón de Big Trouble En Little China O Gran Masacre en China Viejo Vamos a ver Fíjate tú Por favor Las imágenes En absoluto Full HD Que realmente Te genera Una onda Muy entretenida Poder ver Nuevamente Junto a tu familia Esta película Yo creo que es De obligación De cada ochentero Perturbarle El crecimiento A nuestros hijos Y mostrarle Las mismas tonteras Que nosotros Veamos Como padres Como padres De la generación X Estamos obligados A mostrarle Este tipo de películas A nuestros hijos Aunque no nos pesquen Ni en bajada Pero estamos obligados Y esta es una película Que tiene que ir Pero sí o sí En cualquier Videoteca Archivo de pendrive Lo que sea Ahora ¿Qué es lo más entretenido? Que esta Ya la sacaron En su formato Del Blu-ray La quiero La necesito Ahí la tengo Compadre Te la puedo prestar Para que la come Comprese la suya No sea Mezquino Esta película Fue la de principio Final Del año 1986 Del gran director John Carpenter Tenemos esta Hermosa película Una película Que aparte de ser Una trama Muy entretenida Y sacar un personaje Icónico Como el que sea Kurt Russell Que es Jim Burton Exactamente Hay Perdón Jack Burton De esta película Se dice Que se sacaron Personajes Para el videojuego Mortal Kombat Raven De hecho Cuando yo la Bueno yo la vi En el cine Colón Cuando daban dos películas En ese tiempo Daban una Que no era muy conocida Versus una Que era como el plato de fondo Venía esta película De agregado En ese tiempo Y la vi Y de verdad que La encontré Muy buena La veo Tenía en el año 86 No lo voy a decir acá Pero tenía más o menos Como 10 años 11 años Pero ya lo dijiste acá Si pues ya lo dije Así soy Dino Santillo Oye Pero Cambien de canal por mí Y hacen Y después con el tiempo Cuando se dio el videojuego Fue pero Acordarse automáticamente De esta película De ver a Raiden Shang Tsung Shang Tsung San El Raiden Shang Tsung Raiden Shang Tsung Y Liu Kang Liu Kang Liu Kang También Oye disculpa Pero yo Entendía que Mortal Kombat Era mantivo Que Rescate en el barrio chino No 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 Primero fue Masacre en el barrio chino Que después se confundió Porque Brandon Lee Chúpate Cáchate este recuerdo Brandon Lee Junto a Dob Long Green Hicieron Masacre en el barrio japonés Ya Que Tenía casi el mismo nombre Que este Que tenía Masacre en el barrio chino Pero No nos salgamos del tema Lo importante es que El gran Jack Burton Viejo Aunque ustedes no lo crean Nuestro querido E inmortal Jack Burton También envejeció Viejo Mira Les tengo imágenes De como No pero porque Como eran los actores En aquellos años Y por supuesto También Como están Ellos Ahora Fíjate tú Kim Cattrall Ella Ella cambió harto Está como más flaquita Ahora que antes Se ve Muy distinta Ahí tenemos Al gran Currus Pero esto fue después El hechizo No pero porque Eligen La foto La foto Con la boca roja Cuando le da el beso Pero ahí tiene que ser Pero este Este es irreconocible Si no Es como que no Es como que ha cambiado mucho Wang Shi Ahí está O Chang Tsung Con el Actor James Hong Mira Este viejito Si que es inmortal Este compadre Salía en todas Las películas Está igual Él Bueno No voy a decir Quién es Pero Este era como El típico maestro borrachito No era como El maestro borrachino Gran maestro Viejo Kate Burton Así es Y ahí tenemos Alguno De los personajes Que quiero llegar Hasta donde Ese se parece Al que ahora aparece En Los Vengadores Pero no lo es El que aparece En Doctor Strange Ah Que sale El que acompaña Doctor Spence Miren este viejo Igual tiene cara grígido Igual tiene su cara Así como De viejito Malas pulgas Esa era también Una película de Van Damme ¿No? No Te estás confundiendo Con Bolo Jung Es otro Justamente El actor Que tenía Un cierto parecido Este Mira Este igualito Este que sea De Ryder ¿No? Sí Este es Ryder Se mantiene Con la corriente Claro Mira Ella también Tuvo un buen pasar Como que se adelgaza La cara con los años Sí Pero es la misma Sí Pues Que está poniendo en duda Aquí A nuestros profesionales Es que se ve Oye Los que tienen la fecha Al lado Son porque Lógicamente En aquel momento Ellos ya Dejaron de existir Y estar Junto a nosotros Mira Compadre Este es el malo De todas las películas Este es el chino malo De todas las películas El chino malo El chino malo El chino malo viejo Aparecían todas Necesitaban un Mira y este Hasta aquí quería llegar Uy se parece Al chino que se vea En 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 El que vive 3 Se parece Se parece A un inspector Saludo al inspector De Oye Pero es que se parece Faltó el camión Ah el camión Bueno es Optimus Prime Ah ya ya Claro es Optimus Prime El abuelo Oye Bonitos recuerdos De Big Travel En Little China ¿Cómo se llamaba en español? Esta llegó Rescate en el barrio chino Llegó a Sudamérica En Sudamérica Pero en España Era golpe en el barrio No sé cuánto Golpe a la China Golpe a la pequeña China Algo así Era Si se acuerda Se acuerda Se acuerda Porque los españoles Le cambian el nombre a todo A todo Es que Hay películas que no suenan Hay películas que definitivamente En español No significan Absolutamente nada Y tratan de colocarle Alguna onda Para que sea un poco más El ejemplo más gráfico Es Too Fast Too Furious O sea perdón Fast and the Furious Que es Rápido y Furioso Y en España Es a todo gas A todo gas A todo gas O sea Eso es el menor flight En España Llegó como Golpe en la pequeña China Golpe en la pequeña China Golpe en la pequeña China No me acuerdo Golpe No está bonito Pero Pero eso es muy divertido Sí Porque lo ves Y eso Sí Lo ves Oye españoles se pasan Chicos Ahora Lo que sí te encargo Que es dramático Para quienes hemos tenido La oportunidad de estar allá Es Cuando tú Vas a ver una película Un estreno Que has estado esperando Acá en Sudamérica Y de repente Te toca la película Allá Y ver a No sé A Sylvester Stallone O a Arnold Schwarzenegger Con la petaceta Y que te agarra así al malo Y le dices Es que eres un jera y pollas Oye Es así como que le mata a todo Así Todo 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 No Es pero terrible Bueno Aún se puede ver Si nos buscan las películas Por internet Pueden Verla con audio Latino O audio español Y ahí se van a dar cuenta Y se van a divertir mucho O el otro día vi Norbit La película del negrito este ¿Cómo se llama el actor? Eddie Murphy Que hacía con Rasputia Y estaba en Netflix Pero estaba solamente En español Españolísimo Me maté la risa dos veces Oye Buenísima Rasputia Rasputia ¿Pero qué has hecho? Buah Es que me cago en la leche Que se hacía en español Ay genial Y eso ya sale en Netflix Sí Y no está con audio latino No está con audio en español Qué raro que no esté con audio latino Porque en Netflix Tira en todo con audio latino Si la busqué No estaba con audio Español latino Estaba con español español Aquí de producción Me dicen que Te ponga la tarjeta amarilla Ah Para que era una Una más y entra luchito Era una expresión Españolísima Una más y entra luchito Ya te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije Pero ya cuando Vamos en la 8 O en la 9 De a todo gas O rápido y furiosos No era menos esperable Que nos encontráramos Con la número 3 De Bad Boys Vamos a echarle un ojo Dejemos el audio Para que ustedes vayan Viendo y disfrutando Oye Ay carajo ¿Qué te pasa Marcus? Se lo puedes quitar puliéndolo No Tú se lo vas a quitar puliéndolo Recuerda Tocamos y hablamos Sí Toc toc Policía de Miami Al suelo ¿Se te olvidó lo de tocar Y hablar? Las manos en la nuca Ahora Yo me encargo Voy a penetrarle el alma Con mi corazón ¿Qué? Fíjate y aprende Señor Sé que está asustado Pero a veces el miedo ¿Qué tan profundo Crees que llegaste? Estoy cansado Mike Me voy a retirar Aquí vamos otra vez ¿Quieres que tu legado Sean camisetas Sin mangas Y gente muerta? Mira este desastre Es una masacre Yo no hice todo esto ¿No le disparaste a nadie? Ay bueno capitán Ya sabe que sí dispare Sí No es posible Carajo 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 En estas calles Jamás he confiado En nadie más que en ti Te lo pido Marcus Bad Boys ¿Una última vez? Una última vez Se metió al centro comercial No solo somos negros Somos policías Nos vamos a arrestar Nosotros solos Tenía razón con lo de los lentes Llevo un año diciéndotelo Diablos Mike Esto se ve como en HD Cause it's Bad Boys Bad Boys Bad Boys Hey What you gonna do What you gonna do When we come and get you No No Jamás No canten jamás Esa canción Sí Y ni se saben bien la letra Toma tiempo A prendérsela Bad Boys Bad Boys para siempre Bad Boys Para siempre Viejo Estamos Oye Increíble El otro día Yo subí en el En mi face Una foto En que aparecía Tom Cruise Con el chiquitito Ese rubiecito Que se parecía a Stuart Little Y El comentario era Esto demuestra No No era el que se parecía Era el dueño de Stuart Little Claro Esto te demuestra Que Tom Cruise Tom Cruise Es un vampiro Porque Tom Cruise Está igual Y aquel niñito Era un compadre Era así Se cayó en un bol de casuelo Y todo El compadre era gigante Se cayó en Stuart Es que no Lamentablemente no todo el mundo Tiene la misma capacidad Que tenemos algunos Ya retomando Oye Retomando Bad Boys para siempre Bad Boys para siempre Veo Que Martin Lawrence Está como más Rechonchito Está como más Más cayó Al caldo En cambio Este señor Del príncipe del rap Sigue igual Igualito ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo hacen? El ejercicio La buena alimentación El ejercicio Viendo tantas películas Mira Ir al cine hoy Es como casi retroceder 15 años atrás Porque uno va al cine Y ve Mira Terminator Oh mira Tiburón Mad Boys Tiburón Toy Story Rey León Aladdin O sea Aladdin Aladdin Españolísimo Vamos a ver Aladdin Pues tío Oye Y muchas películas Antiguas O sea ¿Qué le está pasando Hollywood en realidad? Lo que te acabo de decir Se le está acabando La Se le está acabando La La materia gris Eso La idea Si quieren tener Materia gris Para películas Viejo El secreto de las almas La historia más linda Jamás contada Que la encuentras En librería Campodónico Una historia Viejo De corazón Maravillosa Te va a encantar Vaya a buscar La librería Campodónico Estoy seguro Que le va a encantar Y lo mejor de todo Es que esta Es una lectura De escritores Por supuesto Nada más Ariqueños Como AP Martin Si eres inteligente Si eres inteligente Consíguelo y léelo Si eres uno de los demás Consíguelo Uno lo lea Y te lo guarda en tu casa También Solo los inteligentes Lo hemos leído Una buena historia Con una buena película Con trilogía Con trilogía Con trilogía Oye Asimo Chicos Sobre todo a ti ¿Tú qué estás esperando? Si yo te muestro esta mesa Ya ¿Qué es lo que te tiene más Expectante Dentro de El mundo del cine? ¿Esta zona? ¿O esta zona? Esta zona por supuesto Esta Este lado de acá Más que todo ¿Quieres que te eche a perder El panizo? ¿Quieres que te eche abajo? A ver, a ver Aquello Ya Porque Amigos míos Les voy a mostrar Beards of Prey Ah, ya La nueva serie La historia De la fabulosa Emancipación De Harlan Quinn ¡Viejo! La película de Harlan Quinn Se viene con escándalo Vamos a echarle un ojo I'm so f***ing over clowns Ahí teníamos ni más ni menos que Beards of Prey Aquella fabulosa Ya tenía un rato Así que la comencé a ver Ahora El escuadrón suicida Está bien Will Smith El príncipe del rap Que dispara bien La chica de Harlan Quinn Que es guapísima Y todo Todo te lo compro Pero la historia Como historia De verdad Que historia Más 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 Viejo O sea Ni para un niño De quinto básico Oye Yo esperé mucho O sea Mucha gente esperó El escuadrón suicida Más que todo Por un tema De que iba a volver A ver un Joker En el cine Si ese fue Además Se hizo una gran La gente Se hizo Expectativa Respecto a que Jared Leto Un actor Que había ganado Un premio Oscar Iba a interpretar al Joker Mostraba cuando entrenaba Lo mostraba cuando descansaba Con el pelo verde Con los dientes Se hizo Un teaser En una Comic Con Y la gente Todo vuelto loco Llegamos a ver la película Y yo como un fan De Cepre Del área De los villanos O sea Nunca Mi vida había salido Sin una sonrisa Al cine Pero si te gusta Rapido Furioso Te gustaba este Joker No Rapido Furioso Estaba despejando Con manzanas No porque El Joker Estaba enfocado Como a los Raytongo Mira le quisieron Dar un enfoque Un enfoque Medio Claro Medio gansteril Medio gansteril Con mucho oro En los dientes Mucho tatuaje Pero como dice ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Pero como dice André La historia La historia pésima Pésima una historia Enchantress La villana de turno O sea Tenemos un Killer Croc Un personaje súper potente En los cómics El tipo que parece como Boomerang Boomerang Igual que no Malo Es el único que decía Y se reía Poco intervención Al que yo no conocía Al que yo nunca conocí Era al diablo Ah al diablo Ese compadre El pato Que era mexicano Que tira fuego Ese no lo había visto nunca En ningún cómic Uno de los más poderosos O sea Dentro de los suficientes Claro Era como el más poderoso El más poderoso Que era la locura Los que mató Pero Creo que el director Zack Snyder Se retiró a mitad De la película Decían que había Había una versión Que él la quería hacer Mucho mejor Porque otra persona La terminó Que cortaron escenas Del Joker Pero bueno Todos sabemos En qué final Pero la cosa que Hasta la mitad De la película Es buena El final Es que de verdad La historia es mala La historia es mala O sea Salen unos tipos negros Como extraterrestres Que son Que son seres humanos Que son O sea Seres humanos Que son como Absorbidos Por una materia negra Y No voy a absorber Venon Pero bueno Tienen que verle igual Si les gusta Todo lo que es DC Comics Y para hacerse un poco La idea De quién es Harley Quinn Y la persona Que va a aparecer En esta próxima película Y si quieren ver El mejor Joker Vale Que no está Oye No sé si a ustedes Les pasa Pero hay cosas Que tienen que ser Como tienen que ser Y esa cuestión Del género Esa cuestión De que No sé Que le cambian El orden A las cosas Para mí No va Yo sé que tengo Un cerebrito Bastante cuadrado Para muchas cosas Pero por ejemplo No me imagino Que existe una película Que se llame Robin y Batman No me lo imagino No, no me lo imagino Es como Lavallén y Moisés No, pues Moisés y Lavallén Claro Es como Los dos maridos Y Doña Flor No Es Doña Flor Y sus dos maridos Cada cosa Tiene su espacio Tiene su lugar Y las cosas son Porque son Y así tienen que ser Porque como dijo Jorge González Porque Dios Así lo quiso No Pero más allá De la tontera No puedo creer Que Tengamos Una nueva película Que se viene Y que parece Va a estar muy buena Pero Le cambiaron El orden De los factores Que para mí Si altera El producto Me refiero A Gretel Y Hansel Que no entiende Menos mal Que por suerte Son Cazadores Porque Si no sería Cazador No Son Cazadores Aquí Al cazador Con la Con el Con el Lenguaje inclusivo Cazadores Claro Si Parece que aquí También aparecen Las chicas Estas de las gallinas Que las separan De los gallos Y todo lo demás Pero bueno Vamos a ver El trailer De Gretel Y Hansel A fairy tale Has a way Of getting Into your head Even before You hear it Somehow You just Know it And it always Went like this Please make Your acquaintance I'm called Gretel And this rough one Here is my brother Hansel Ouch Tell me how You came to be In my woods There's too much And it isn't right You're scared There's something Wrong here Careful dear I'd hate for you To start something You can't stop Brother Ahí teníamos Ni más ni menos Que Gretel Y Hansel Oye Qué cuestión más rara Buenísima la película Sí Muy buena Muy buena Se ve oscura Siguiendo la línea Más o menos De lo que es Van Helsing Un poco de Este cuento De los hermanos Grimm Oscurecerlo O sea Meterlo como un poco Más con la chicería Con la brujería No Esa historia tan colorienta Que nosotros vimos De Hansel Y Gretel Donde iban a la casita De Dulce Y se comían la mesa ¿O no? ¿Quién no quiso ir A la casa de la bruja De Hansel y Gretel? Pero no A comerse la bruja A comerse la mesa A comerse la pared Yo lo golpearía Yo diría Aló Señora Estar Juan No Va a estar más caro Y te va a abrir A vueltas el negro En el Whatsapp Y ahí Fuiste Fuiste ¿Qué tiene que ir El negro en el Whatsapp? No Esa conversación Dios mío Estamos en un programa Televisión Contróle ese señor Contróle ese Oye pero ¿Quién no quiso hacer eso? ¿Quién no quiso ir a esa casa? Pero sé que esta película No la he visto Es que nadie la ha visto No Si no ha salido todavía Si no ha salido todavía ¿Cuál es la que se llama No La que se llama La que sale gigante Pero es otra ¿Dónde sale el actor Que hace el Hock I? Ah ya Yo pensé que era esta No esta es otra Yo pensé que era esa Disculpa Pero si De verdad que lo que dice La gente tiene razón ¿Por qué? No eres digno de estar aquí Contra nosotros Es la misma De verdad Yo pensé que era canon Yo pensé que era la continuación De la otra No Por algo pusimos Especifiqué Hice toda una introducción Diciendo No es la misma Y por eso Es Greta Elijans Le cambiaron el nombre Greta Elijans Por la segunda parte Y no sé qué era eso Bueno Los que no han visto Vean Luchito Por favor Caliente Caliente Está ahí en la banca Busquenla La hora regular No me han visto Vean ¿Tú conoces a Jason Mamoa? No me salgaste con el Buena Tontera Sí Me hizo el Aquaman ¿Aquaman? ¡Ey! Estudié todo el día Oye ¿Qué? Mirando el horizonte así Así como ¿No? Como el mono con los platillos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eso sí Como Dino El Llamado Sí No Sí Jason Mamoa El gran Aquaman Pero que saltó a la fama Con aquella película Perdón Aquella serie increíble En donde encarnó Al increíble Cal Drogo Que fuera Quien domara A la Khaleesi Que después se volvió Luego ya Conocemos toda la historia Pero Jason Mamoa Tuve una serie Que se llamaba La Frontera ¿Quién escuché? La Frontera La Frontera Es malita Compadre No Aguanté cuatro capítulos Después no pude seguir Tampoco Pero Ni corto ni perezoso Mi amigo Jason Dijo Voy a la remancha viejo Y ahora Con los muchachos de Apple TV Ah Que se vienen con escándalo Igual que Netflix Igual que Amazon Prime Video Y Disney más Y Disney más Apple TV Viene a la carga Con nuevas series Y Contrataron a Jason Mamoa Para hacer Esta serie Pónganle Mucha atención Porque viejo De verdad Que se ve Muy muy entretenida Si mal no recuerdo En la edición En la reunión de pauta Esto estaba con subtítulos Así que Echenle un ojito Porque se ve Filete El momento Has come Centuries From now Almost all humans Have lost The ability To see Some say Sight was taken From them By God To heal The earth For the few Who remain Vision Is only a myth But after so many years The power of sight Has returned What is it Something's different The children They have the ability To see My children They have the power That we would call Magical Or evil Must protect them Must protect them Must protect them For centuries We feared They might leave us They might leave us alone No I stand with Bubba Boss These children are a gift They will bring knowledge They will begin a new world We are a family We are one We fight as one We fight as one I have to keep you safe The moment has come It's astonishing how the smallest moment can change an entire world If you see It's what we bring Apple TV Of course With this great Jason Aquaman Carl Drogo Y tantos más Los creadores de esta serie Fueron los mismos que crearon Peaky Blinders Peaky Blinders Es una serie de Netflix Que está enfocada Por los autos Por toda la ropa Yo te diría que por los años 40 Y Tuvieron Viejo Muchos premios Le Ferre que te contra bien Porque tuvieron la capacidad De crear un mundo De los años 40 Pero de manera Fabulosa La puesta en escena Que ellos generaron Fue realmente Muy buena Y por eso esta serie Que está enfocada En un mundo Post-apocalíptico En donde la gente Pierde la visión Y todo el mundo Se mueve a ciegas Durante muchas generaciones Hasta que Aparecen Estos Los hijos de De Jason Y que Estos chiricuetes Son los primeros Que nuevamente Pueden ver Y son perseguidos Hay una bruja Ahí se ve Reguete contra Entretenida Y por supuesto Creo que Va a valer la pena Absolutamente Suscribirse A estos muchachotes De Apple TV Que se vienen Con Tuti Oye vamos a estar Yo creo que en la cuenta El teléfono O en las cuentas Del Galaloo Fijo va a estar Ahora Netflix Amazon Prime Disney Porque de verdad Las películas Que están en las plataformas Digitales hoy en día Están buenísimas Y la serie Están mejor que nunca Más conocida como Manzanita TV Manzanita TV A mí me apareció En el teléfono Una manzanita TV No la pesqué Pero ahora recién Entendí que era Apple TV Apple 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 TV O manzana TV Como quieran Se ve buena la serie Ustedes Tú me pediste Para más adelante No ahora Que te trajera El videojuego Que tú vas a comentar Que son GoldenEye Del 007 Así es Junto con el 007 Hay otro Tremendo Personaje Por así llamarlo Que es el señor Jack Ryan Ustedes ¿Conocen a Jack Ryan? No Jack Burton Jack Ryan Jack Burton No es el de ¿Es Jack Richard? No Jack Ryan Jack Ryan ¿Es la que es Tom Cruise? Sí Es similar Viejo Ha sido Jack Ryan Es un personaje De Tom Clancy Que Tom Clancy Es un escritor De por allá Por 1940 Y que Definitivamente Este señor En el momento Que estaba La guerra fría Entre Rusia Y Estados Unidos Se dedicó a escribir Y a crear personajes Que fueron realmente Fascinantes Al igual que fue creado El señor 007 Este señor Creó A Jack Ryan Que ahora Los muchachos De Amazon Prime Video Entregaron Una serie Que es Súper Súper Bien hecha Es muy aceptable Y que Yo no lo tenía Claro Yo no lo conocía Pero hemos visto A Tom Cruise Perdón Hemos visto A Harrison Ford Interpretar El papel de Jack Ryan Sí Hemos visto Hemos visto A este muchacho Que era Siempre se me olvida El nombre Debe ser muy mezquino El que Era el novio De la mujer maravilla ¿Cómo se llama El muchachón? Ah Luis El rubencito ¿El que hizo Que trabajaba ¿O qué? En Star Trek También En Star Trek También trabajó Él también Hizo el papel De Jack Ryan Y hemos tenido Distintas Grandes actores Que han interpretado A Jack Ryan Pero En películas Distintas En películas Independientes Con nombres Totalmente distintos Este señor Es un analista De la CIA Que también Así como Aparte de ser Vivito con los computadores También Tiene facilidades En el campo De batalla Así que Chicos Vamos a ver El trailer De la segunda Temporada De este personaje Creado por el gran Tom Clancy Un gran Gran escritor Que nos entrega Toda su magia Ahora a través De las pantallas Vamos a echarlo ¿Cuál es la mayor amenaza A nivel internacional? Venezuela tiene La única gran fuente De petróleo Del planeta Así que ¿Por qué este país Está atravesando Una de las mayores Crisis humanitarias De la historia? ¡Presidente Reyes! ¡Los ha traicionado A todos! Así que Tu preocupación Es que los rusos Estén vendiendo Armas en secreto A Venezuela Encajaría con el patrón Si esto acaba En las noticias Va a cumprir el pánico En caso de ataque Nuclear de Venezuela No llegarás a verlo En las noticias Porque ya estaremos muertos Placer o negocios Jack He venido a trabajar ¿Qué ha pasado? Reyes Mírame ¿Se llegó a mencionar Su nombre? Si os quedáis No tendréis protección Nadie va a venir A salvarnos Si lo hacemos Lo hacemos juntos Puedo vivir con eso Jack Ryan Viejo La primera Está enfocada A terroristas Y toda la conga De verdad que Está súper bien ambientada A la segunda temporada Le tengo Muchísima fe Tanto como A esta película Que viene A continuación Que es Como un remake De una película Que salió por allá Viejo Hace muchísimos años Y que contaba La historia De los aeronautas ¿Quiénes son Los aeronautas? Y ustedes van a quedar Fascinados Porque el actor Es muy muy querido Sobre todo Por aquella Fanaticada De De Harry Potter De todos esos mundos Este es un actor Muy versátil Que ha hecho de chica Que ha hecho De gay Ha hecho de mago Es un muchacho Que de verdad Tiene la capacidad De crear Personajes Y que uno Le compra el cuento O sea Hay actores Que son Siempre el mismo actor Por ejemplo Había mucha gente Que le encantaba Robin Williams Pero Robin Williams Era Robin Williams En todas O sea Era lo mismo Eddie Murphy Es un tremendo Tremendo actor Pero siempre En la misma onda De Eddie Murphy Como que No lo vemos Interactuar En papeles Que son Un poco más Exigentes Para Para lo que él hace Aunque una vez Robin Williams Hizo De Hizo de Villano Y ahí dejó De psicópata De psicópata De fotógrafo De fotógrafo Jim Carrey Puede que sea Uno de los Factores que Puede Hacer Mujer O hombre Travesti Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey de verdad Que es Extremadamente versátil Jim Carrey Para mí Es uno de los Grandes Sobre todo Que he pegado Con su película Maravillosa ¿Cuál sería Señor? Su película favorita De Jim Carrey Isventura Isventura Buena A mí me gusta The Cable Guy Debo reconocer Que Cable Guy Es mi favorita De Jim Carrey Yo odié De Cable Guy De verdad que lo odié ¿Por qué lo odié? No sé Lo encontraba Como apestoso Eso es lo bueno Sí Era Le hizo la vida imposible Al otro Al Matiurón Al Matiurón Le hizo la vida imposible Él quería amistad Quería ser amigo Y era pesado De Jim Carrey Por supuesto Me gustó muchísimo La máscara Y como no Aquí en donde Hay un mundo creado Para Para que Para que El muchachito En donde Truman Show Se transforma Para mí En una de mis Quizás Películas De culto No la he visto yo todavía No la he visto ¿Sabes qué? El fin de semana chicos Juntémonos Y veamos The Truman Show Y esta película Que la estamos Hace rato Con ganas de ver Que era Fanboy Ah ya sí Le damos unas piscitas Le damos unas palomitas Ya me parece Cuento Yo por mientras Los quiero dejar Con esta Peliculaza Que le hicimos Una tremenda introducción Y que ya después Nos derivamos Por otro lado Se llama Los aeronautas Pónganle atención Porque vi el trailer Y le agarré Toda la fe del mundo Mira So it begins I believe There are answers In the sky Up there Is where I have found The greatest happiness Gentlemen To predict The weather Could save Hundreds of Thousands Of lives We are scientists Not fortune tellers You'll get your chance They'll realise Your worth I think they know My worth Quite well enough Prove them wrong James I'm a really Good aeronaut I want to use What I'm good at Women don't belong In balloons Of course And she makes Such a show Of herself Miss Wren I need to make Studies Of the air I'm not a coachman For hire You are the only person Who could fly us higher Than anyone Has ever been So will you So it begins Don't you wish To be up there With them Some reach For the stars Some push Others towards Them We're about to get Wet Is this balloon Not the strongest It's ever been Even so It can't fight The weather Hold on I have the feeling They're not coming Back We're traveling Into an unknown Stay alive Take my hand Prime Video Prime Video Prime Video Prime Video La plataforma Y también Va a llegar A los cines Así que Por lo menos Yo Viejo Me encantó Me encantó La onda Me encantó La fotografía Se ve bellísima Así que Yo voy a ser De los que va a pagar La entrada Y vamos a ir Al cine A ver Los aeronautas Usted Mi amigo personal Me pidió Que yo le trajera Un videojuego Que es Considerado Uno de los mejores Videojuegos De por allá De por los años 90 Quizás entrando Ya a la década Del 2000 Me refiero A GoldenEye Que estuvo Para distintas Plataformas Tenemos imágenes De apoyo Y por supuesto Cuéntame De que se trata Esto Don Rodo Por favor Ya Este es un juego De espías De primera persona De disparo Videojuego Que salió en el 97 Hecho por Nintendo 64 Y Después de Dos años Que salió La película GoldenEye Que yo creo Que es una de las mejores De 007 Que ha tenido Hasta ahora De hecho Ahora estamos Viendo Un remake De lo que fue El videojuego GoldenEye Inspirado en la película Homónima Del mismo nombre Y De mejoraron la gráfica De mejoraron la gráfica Exactamente El sonido El sonido Pero como decías tú Rodolfo Exactamente Un juego Un shooter De primera persona El cual se podía jugar De dos maneras Uno Que era El modo historia Que uno va haciendo misiones Va pasando por distintas etapas Todo lo relacionado Con la película GoldenEye Y La parte más entretenida Que muchos van a recordar Era jugar el modo GoldenEye Reload Esa es la nueva La nueva versión El multijugador Exactamente El sistema de multijugador Que existía En la En la Nintendo 64 Horas y horas De entretenimiento Pasaron mucho Jugando al modo License to Kill Cuando con una bala Te mataban de inmediato Así es O jugando con minas De proximidad Con el Granada Launcher Uff O sea GoldenEye Fue un juego Que para nosotros Que fue un Nintendero en ese tiempo Porque yo no jugaba A Playstation No, no Yo fui al Nintendo Junto con No sé Mario Kart Mario Party O Smash ¿Cuál es el Mario Party? El Mario Party Ese juego donde Participan todos los personajes De Nintendo Como en minijuegos Tirar la cuerda El Mario Party Uno se hizo Particularmente famoso Y fue sacado Del mercado Porque Muchos van a recordar Que las manillas Del Nintendo 64 Se agarraban O sea Tenía como una Era como un Teneor Claro Y tenía un Stick al medio Y muchos de los juegos Uno tenía que Girarlos con la palma A la mano Habían unos De tirar la cuerda Cosas así Entonces Uno estaba toda la tarde Jugando, jugando Y te provocaban Ampolla Y Típico en Estados Unidos Los papás reclamaban Que el niño se rompía la mano Y todo Y el juego Salió de circulación Y Nintendo modificó Los tipos de juegos Del Mario Party Y ya lo hizo Un poco más Un poco más fome Por eso Tener un Mario Party 1 O sea Es un juego O sea De verdad De verdad Que espectacular Y lo bueno Que GoldenEye Jugabas con la misma escena De las películas Los escenarios Así que Eso da como mucho más Realismo al juego Era un Por eso digo La parte de El modo historia Era un juego bastante entretenido Pero lo que más van a recordar Yo creo todo Son esas sesiones En multijuegos Espectacular ¿Jugaste tú GoldenEye En Nintendo? Yo debo reconocer que Yo era En aquellos años Nunca fui cercano A Nintendo Siempre fui más cercano A Playstation Ah ya También tuve una Dreamcast Que era La Dreamcast Quizás una de las primeras consolas Que usó Discos Para sus juegos Tenía una resolución Para esos años Excelente Y una música Una jugabilidad Era hermoso La Dreamcast Que bonito recuerdo Y No Yo de un tiempo A esta parte Cuando era muy pequeño Yo si jugaba Mucho arcade Mucho De las maquinitas Que la gente le dice Pero luego Ya cuando tuve Mi propia consola En la casa Principalmente me dediqué Al NBA 2K Ah también lo fui ya Al International Superstar Soccer Deluxe Deluxe Que se transformó En el Pro Evolution Soccer Con el tiempo Y que Te cuento que Hace Bueno Hace unos días atrás Ya se estrenó El 2020 Un mes antes Que por lo general Sale Este en agosto Esta oportunidad salió Antes de la quincena El Pro Evolution Del mes De septiembre Así que ahí estamos Armando el equipo Para Para la temporada 2020 Para mi liga Para mi liga Para la temporada 2020 Yo todavía estoy Con el 2019 Y ojo que Goldrick Fue uno de los primeros juegos Que dio sensibilidad Al disparo A su corticete O sea Le disparaba una pierna Y el nuevo El personaje Cojeado Ah que bien Ah no me recordaba El razón no me recordaba Era uno de los Primeros juegos Que sacó esa sensibilidad Que le llaman Sensibilidad Al disparo Estos juegos Fueron creados De una serie De un libro De una gran cantidad De películas Y que Ha existido Por siempre El debate De cual Es el mejor James Bond Abro el debate Acá señores Don Rodo Y tenemos incluso Imágenes de apoyo Don Rodo Cuéntame Cual Para ti Es el mejor James Bond Dígamelo Porque yo estoy Atento a su respuesta Yo estoy atento Con Pears ¿Te gusta Pears Si Remington Steel Fue uno O sea Fue el primer James Bond Que vi en realidad Ah y tú O sea Tú conociste James Bond A través de Pears En el 97 Tenía 10 años Así que Me gustó mucho La película igual De GoldenEye Así que Es como Mi James Bond Favorito Por alguna razón En especial ¿Conociste Más James Bond? No Por lo mismo Ah ya Porque fue el primer James Bond Dijo mira Tattoo ¿Podís creerlo? Hasta Tattoo Trabajó en En James Bond Roger Moore También fue un excelente James Bond La gente de 003 y medio Mira como Está Christopher Christopher Lee El actor que decía Drácula El que decía El Conde Doku El Conde Doku Y el tuyo El mío Yo debo Reconocer Que mi James Bond Favorito Es Sean Connery No te puedo creer Sí Porque Me gusta Le creo el personaje Me gustaba su Era flemático Como Flemático ¿Qué es eso? Es como así Como caballero Como Flemático No está desfiado No Lo que pasa es que tenemos Que partí que James Bond Es un personaje británico Por lo tanto Tiene que tener una percha Entonces Flemático 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 Y Sean Connery Como es escocés Él tiene esa como Esa percha Esa percha O esa manera De impostar la voz Que le he dado Ahí está el mío El gas principal Ahí está el mío ¿El James Bond ruso? No Para mí Por muy lejos Daniel Gray Es el mejor James Bond De la historia He tenido la oportunidad Porque para mí Hay películas Que aunque no te gusten Vaya al cine a verlas Aunque te valgan Nada Aunque Aunque viste una Que la anterior Haya sido muy muy mala Aparece otra Y ahí estáis pegados En el cine Pagando la entrada Como los giles Y a ver si Ahora la resuelven Casos como por ejemplo Los Transformers Las he visto todas En el cine Igual de todas Me ha decepcionado más Pero la he visto igual Igual Bomblebee Como que anduvo Salvando la plata Pero bueno Para mí Por muy lejos Daniel Gray Es Mi James Bond Favorito He visto las películas Ahora último De Roger Moore Y Roger Moore Eran muy malos Compadre Es que Vean una película De verdad Y se lo digo con respeto Porque la gente en la calle A uno lo rey Y le dicen Oye pero como pudiste decir eso Vean Ahora Una película De James Bond Con Roger Moore Es que el combo Pasa como por acá Y no Como vamos a los 60 Es peor Porque en el último caso A veces le ponía ahí un Pow Ahí está Y aparecía algo Pero Pero no De verdad No Mal Hubieron varios que pasaron Sin pena ni gloria A mí me gustó por ejemplo Timothy Dalton Timothy Dalton Timothy Dalton Que fue un actor Que definitivamente No lo pescaron Pero para nada Y yo no encontré Que no fue tan mala La película Ni su interpretación Quizás no tenía El glamour La percha Porque Lógicamente veníamos De Un Roger Moore Que el Roger Moore Tenía su onda Ahí Es Una tita de ceja Y tenía todo Era más minito Claro Teníamos A Pierre Brosman Y luego Si mal no recuerdo El orden Vino Timothy Dalton Timothy Dalton Estuvo Antes de Pierre Brosnan Estuvo Timothy Dalton Fue entre medio Yo creo que fue después Estuvo entre medio Yo Tengo La memoria Puedo estar súper equivocado Y ustedes que son más fanáticos En la casa Que me puedan corregir Pero Según yo El orden Fue Roger Moore Pierre Brosman Timothy Dalton Y después vinieron Los otros Ahora James Bond Entiéndanlo Es un británico Caucásico Con percha No es mujer No es negro Compadre ¿Por qué ahora quieren hacer Un James Bond De raza negra? Porque No No Usted no tiene derecho A opinarse No Usted Usted No Porque usted Va a tirar Para el lado De los Morenos No Sería 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 perfecto Un espianero Sería Sería un espianero Para que no lo pille Imagina ahí Cómo va a llegar Y Whatsapp Así que hablando Hey you Con cadena Claro Se arrepian No le ponga estereotipo Se arrepian El tema de la cabucha No pero Pero de verdad ¿Por qué no crean Otros no pescan Una historia Y colocan Un afroamericano Y no iban a hacerlo También mujer Y ahora también Dijeron que querían Que James Bond Fuera Fueran mujer Compadre ¿Quién entiende? Yo no entiendo nada Ya con el Cazafantasma Ya basta Ya ahí era Lo que le quieren poner Bond James Claro Bond James Bonnie James ¿Y cómo sería su número? Ya no podría ser 007 0066 No 66 O la O la Superagente ¿Cómo se llamaba La compañera De Superagente 86? 71 Algo así ¿no? Sí parece que sí Parece que era la 71 No lo recuerdo bien Chicos Sigamos avanzando En la jornada Porque Tanto es así Que hemos estado Conversando con Teras Que ya me perdí De la pauta Bueno Porque ya estamos Llegando al final Del programa Y los quiero dejar Con las imágenes De estas canchas Maravillosas De Utah Sport Soccer Que están A cinco minutos De tu casa Tómate un auto Tómate una micro En cinco minutos Vas a estar ahí Cancha FIFA Lo mejor es en quincho Tienes como restaurantes Tienes locales Para bebidas Los baños Y los camarines Son de lujo Viejo Mira las imágenes Tienes como restaurantes 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 Utah Sport Soccer es por supuesto el lugar donde usted tiene que ir a practicar su deporte también hay salones para eventos tienen quinchos tienen un segundo piso maravilloso si ustedes quieren ir a ver los partidos hay mega pero no es así es así las mega pantallas de televisión que en absoluto full HD para que ustedes puedan ir a ver todos los partidos a cualquier hora, si hay un partido que se esté transmitiendo en el mundo usted lo va a ver en Utah, en Utah en Utah, en Utah, en Utah, en Utah y lo mejor de todo y lo mejor de todo es que nuestros amigos de pedidos ya y de otros lugares viejos, te llevan si es que tú querías alguna cosita especial tienen convenio te llevan sin ningún problema así que chicos estamos llegando a la parte final de nuestro programa yo los voy a dejar para que a ustedes ni se les ocurra cambiarse porque les voy a regalar una tremenda tremenda como un mix que tenemos que tenemos de el gran James Bond para todos los fanáticos y con eso nos vamos a despedir así que don Eric que la fuerza lo acompañe un saludo que estén muy bien nos veremos próximos jueves don Rob muchas gracias a todos una hacia el lado oscuro muchas gracias a todos los que nos vieron hoy día y el jueves a la misma hora por el mismo canal exactamente aquí en tus pantallas de AricaTV quien te acompañó tu amigo personal Andrés Peralta se despide como en cada ocasión con un tremendo beso un abrazo fuerte y será hasta chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I admire you a lot, Mr... Bond. James Bond. I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you've hurt. I must be dreaming. You're not going to let me in there. You've got your helmet back home. I have no longer. You've stripped it from me. Whatever is left of me... I'm yours. The only question remains... Will you yield? In time? In time? Just mute, boy, and die. You first. James. James, it's been a long time. I'm your craft. You've got to know what to do now. Look. See you again. Bye. 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 Gracias por ver el video.